Baila Morenita Baila Morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Tiras una vuelta, de otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Tiras una vuelta, de otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Baila Morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila Morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Tiras una vuelta, de otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Tiras una vuelta, de otra yo te doy Y si te me agachas, de otra yo te doy Baila Morenita que te doy Baila Morenita que te doy